Pongan mucha atención. ¿Te ha dado con la chancla tu mamá por no llevarle algo de su bolso que nunca encontraste, pero ella está segura que se encuentra ahí? ¿Tu mujer te ha reclamado por hacer algo que no hiciste y que incluso tu propia mujer lo hizo con alevosía y ventaja, pero te atravesaste con un argumento vacío? No te preocupes. Quizá tú fuiste víctima del síndrome de la mente compleja. Ubicado en la parte superior izquierda de la glándula pituitaria del cerebro femenino. Así es. La mente femenina es compleja y elevada, superando en muchos sentidos a la capacidad craneana y el entendimiento de los machos de su especie. La mente femenina es poderosa. Y más, si se trata de la mente de la directora del Metro de la Ciudad de México. Entremos al mundo de las aventuras mentales. 9 de enero del 2021, un incendio colapsó al capitalino móvil, dejando múltiples heridos y personas sin vida. El Metro de la Ciudad de México es el medio de transporte característico de los que gozan las tortas de tamal y los Juegos de la América en Televisa. El Metro cuenta con 195 líneas, más de 200 kilómetros de longitud, mil millones de pasajeros al año. Y una directora con una mente compleja y difícil de descifrar. Tras el accidente, la directora manifestó esto. El mantenimiento y los programas de mantenimiento son responsabilidad de la gerencia de instalaciones fijas y sus subgerencias por especialidades. Técnicamente no hay nada de malo en su argumento, pero como que algo no cuadra. Pero, ¿quién es el gerente de mantenimiento? Seguramente esto colapsó porque es un hombre el responsable de esta gerencia, ¿no? Yo soy la directora general de mantenimiento. O sea, el Metro tiene tantos problemas que decidí, durante este año, tomar esa posición doble. Es tan compleja la mente de esta mujer que hasta este ser inferior no la puede descifrar. Hasta aquí lo que sabemos es que hay un responsable y que por problemáticas económicas, ella absorbe doble responsabilidad, doble puesto, doble dinero y doble regaño, ¿cierto? Sin embargo, y conforme va avanzando la problemática de la responsabilidad, la glándula pituitaria manda una señal que activa el síndrome de la mente compleja de la directora. Y es cuando la función está por comenzar. Este asunto es muy fácil de descifrar. Lo que en verdad quiere decir es que ella es directora general del Metro de la Ciudad de México y la encargada del mantenimiento y operación es ella misma. Ante cualquier falla técnica y operativa, ella tiene que dar una explicación por alguna falla de la línea a ella misma, quien a su vez, ella misma tiene que tomar acciones para reprenderse a sí misma o en su caso, despedir por incompetente al director de mantenimiento que es ella misma. Seguramente hubo una muy buena excusa para que ella misma se convenciera de que ella misma no tiene los elementos necesarios para que pueda operar ella misma y salvaguardar la integridad y la reputación de ella misma siendo directora del Metro de la Ciudad de México. Claro que sí. ¿Recuerdas ese chanclazo en el hocico de tu mamá o, mejor aún, ¿recuerdas por qué te lo dio? Es el síndrome de la mente compleja que solo especialistas en la materia lo descifran para ustedes. Entremos al mundo de las aventuras mentales.